¿Cuál es el posicionamiento que el PAN da sobre el arranque ya formado en el proceso electoral 2012? Pues arranca ya el proceso electoral 2012 con muchas irregularidades, podría yo decir, pero por parte del Instituto Electoral de Tabasco. La verdad yo estoy sorprendido de la forma en que se están llevando las cosas a cabo. ¿Cómo es posible que no haya el recurso para la difusión de la redistribución? ¿Y cómo es posible que a unos días que arranque el proceso todavía nos estén dando a conocer cuál es la redistribución y dónde quedan las cabeceras municipales? Aunado a eso veo con gran sorpresa que la región de Los Ríos, que no tiene un instituto político posicionado, sino otros institutos políticos, a esas los dejan sin cabeceras distritales en algunos casos. Entonces yo la verdad, el Partido de Acción Nacional está valorando inclusive la cuestión de la famosa cenilla 12 y 75, que tengo entendido que la famosa cenilla 75 fue por la que se inclinó el Instituto Electoral, pero se inclinó tomando la decisión sin consultar ni platicarlo ni consensarlo con los otros partidos políticos. Si no fue una decisión unánime de ellos, y eso creo que estamos en una democracia donde se debe de privilegar las voces de todo el mundo. Entonces nosotros crean que vamos a valorar si hay los elementos suficientes para hacer una impugnación sobre este hecho. Pero también quiero ser claro que si no hay elementos jurídicos para que podamos hacer la demanda, no la vamos a hacer, el efecto mediático no va con el Partido de Acción Nacional. La vez pasada cuando la famosa despensa de Cayola dijimos que íbamos a poner a demanda, la pusimos y estamos llegando hasta las últimas consecuencias, por lo cual nuestro decir es nuestro actual y debemos ser congruente lo que estamos diciendo. Entonces toda esa parte la estamos valorando, ya nos entregaron la disciplinación, ya nos entregaron varias cosas, pero si nos las entregan y tenemos que recibirlo y aceptar lo que nos están entregando, yo creo que esta parte no vamos a salir muy librados de esto. Primero yo preferiría la disciplinación del proceso anterior, sé que esta disciplinación a quién le conviene y a quién va dirigido, y yo creo que pues ahí hay muchos dados cargados. Ahora, este clima de agradecimiento, de desconfianza, de cuestionamiento hacia el interior, ¿puede dañar el proceso? Claro que puede dañar el proceso. Si yo, acuérdense que yo les he dado entrevistas en días pasados, en meses pasados, cuando iniciamos, fui a visitar a los órganos, les dije que les damos la confianza, que Acción Nacional siempre ha creído en las instituciones, sí, pero pues con todos estos hechos que están pasando, que están enrareciendo, desde que no se quieren cambiar a la oficina nueva, que siguen pagando renta, que siguen remodelando, pues ahí queda pensar de que están privilegiando al dueño del inmueble para seguirle pagando renta, desde el bono de actuación que ellos querían ponerse también, o quieren ponerse también desde ese momento, desde el momento que están pidiendo más recursos, pero no son 100 mil y 200 mil, están pidiendo millones de pesos para efecto del proceso. Creo que el Instituto Federal con este va a entrar también, y al contrario, en lugar de que se disminuyan los costos, están aumentando los costos. Si todo esto que se hizo, la homologación y todo el proceso, precisamente para eso se hizo, para disminuir los gastos, y que ese recurso sea utilizado en todo lo que necesita el Estado de Tabasco, si hay muchas cosas por hacer en el Estado de Tabasco, hay mucha necesidad en el Estado de Tabasco, como que para que vayamos gastando en cuestiones electorales todo el tiempo. ¿Qué llamado haría el dirigente del PAN al Consejo Local? Yo diría, el llamado que le haría yo, que se pusieran a trabajar sobre estos temas, y que prepararan una agenda bien con las fechas establecidas para que pudiéramos salir adelante, y dejemos de estar especulando que están actuando mal o están actuando bien. Cuando hay una cuestión de transparencia, no hay motivo para que empecemos a dudar. Pero sí, entonces no hay transparencia. Ahorita estamos viendo que con todos estos errores, con todas estas cuestiones que están sucediendo, pues yo no sé a qué me cabe la duda como partido, de que tal vez están favoreciendo a un instituto político con todas las acciones que están haciendo. Yo no quisiera decirte a qué instituto político, pero la propia ciudadanía y los medios de comunicación pueden constatar por dónde va esta situación. Oiga, Conta, pero decía Alfonso, que aquí en las entrevistas anteriores también, que en viernes se les invitó a los representantes de los partidos políticos en el Congreso, en este caso a los diputados, y ninguna asistió a la capacitación. A la capacitación, ninguno de quién, de los diputados. Bueno, ahí yo qué te puedo decir en ese caso. Te quiero decir que el partido tiene su espacio, los diputados tienen su espacio, y estos temas le corresponden al Partido de Acción Nacional. El partido es el que ve las elecciones, el partido es el que ve la registración, el partido es el que ve los candidatos, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro campo de acción, no en el Congreso. ¿Cómo llega?